Oh, my God. Cindy, Manuel y Cady, ustedes tendrán que enfrentarse por el último lugar en la gran final de Masterchef Latino. Estaba tarde, estaba tarde. Por favor, pasen por sus delantales negros. Ok. Queda un solo espacio para la final. Así que voy con todo por ese espacio. Tengo que llegar. Queda un espacio para la gran final. Estoy muy tenso. Yo quiero esta oportunidad. Estoy esperando el reto, ansioso ya, para saber qué es lo que tengo que hacer. Esta semifinal ha estado dedicada a los ingredientes gastronómicos de la Florida. Les ha tocado cocinar con vegetales, pero ahora lo van a hacer con proteína. En las granjas del sur de la Florida, no solo se siembran frutas y vegetales, también se crían una serie de animales para nuestro consumo. Y en este último reto, ustedes se van a enfrentar para el último cupo del pase directo a las finales de Masterchef. Por eso mismo, no van a cocinar con un simple pollo, una carne de res o un ave. Bajo estas tres campanas, hay unos productos típicos del sur de la Florida, que son bastante inusuales en la cocina de todos los niños. Pues miren, el reto de hoy nos han dicho que vamos a cocinar unas proteínas que son muy del sur de la Florida, y la verdad que entro en pánico, porque sé que acá en la Florida se comen los cocodriles, y las serpientes, y no sé cuántas cosas, y la verdad que me asusta lo que puedo hacer. ¿Quieren saber de qué se trata? Sí, Chef. Ancas de rana. ¿Ancas de rana? Mmm. Es un anfibio. Es algo que come insectos, que está... No. Un clásico de la cocina internacional, francesa más bien. España, China, México, Italia, consumen rana. El segundo... Huevo de emu. Uno muy parecido al avestruz, procedente de Australia, que se cría aquí en la Florida para el consumo no solo de su carne, pero también de sus huevos. Es 12 veces más grande que un huevo. O sea, que un huevo del que uno come. O un huevo de susto, hacen una tortilla como para el edificio completo. Qué caras. Sonrían, por favor. Es la semifinal. O sea, tienen una cara de susto que... Aterrada. Creo que es la primera vez que no te voy a sonreír, Cindy. Estoy aterrada. Como va a sonreír. O sea... Bueno, y la tercera sorpresa de la noche es... Carne de caimán. Carne de caimán. Aunque en la práctica la carne reptil no es muy popular. Es una tradición que data de cientos de años. En mi país, Guatemala, comen proteínas exóricas como las ardillas, el cocodrilo, las tortugas. El reto consiste de cocinar mínimo dos de las tres proteínas, las que ustedes gusten. Tendrán solamente 60 minutos para este reto y a su disponibilidad tendrán una despensa de ingredientes especiales. Pero mucha atención. Hoy, el mercado permanece cerrado. Me aterra que el mercado esté cerrado en este reto. Porque uno es muy creativo, uno es mujer. Entonces, uno en el minuto 23 se te ocurre ¡Ay, déjame buscar, no saqué cuánto! Y a mí que me encanta lo del mercado, me aterra. Ahí viene lo difícil. Cindy, ancas de rana, huevo o el caimán. ¿Cuáles dos eliges? Ah... La rana, por supuesto. Mi corazón. ¡Ay, Cristo! Y... el cocodrilo... El caimán. Ok, Cindy. Entonces, has elegido ancas de rana y caimán. Manuel, ¿tú qué dos ingredientes eliges de estos tres? Está un poco difícil, yo. Bueno, voy por el huevo. Y el segundo... El caimán. Entonces, huevo y caimán. Sí. ¿Cadi? El huevo y la rana. Muy bien. Segura ya, directo. Caso cerrado. Parece como un cuento, el huevo y la rana. Veremos que al final sea feliz. Suena, pero muy feliz. Entonces, chicos, vayan a sus estaciones, por favor. Pues mira, a mí me importa lo que me pongan hoy, puede ser un elefante, un mono, llámalo como tú quieras. Lo que me pongan los huevos de hoy, yo le entro, como decimos los dominicanos. Yo cocino eso porque lo cocino. Cocineros, espero que estén listos porque se juegan un puesto muy importante para la gran final. Su tiempo de 60 minutos comienza ahora. ¿Qué te pareció, Cindy? Cindy, a mí el plato de Cindy me encantó. Me sorprendió, porque de verdad, como que de repente hizo un salto tan grande, ella avanzaba de a poco y de repente hizo como un gran salto. ¡Ojo! Ha evolucionado mucho. Ha evolucionado bastante. Yo creo que desde el reto ese de la olla de presión, la pasión se le desbocó allí y andaba por un buen camino. Así es que ojalá que su platillo ahora represente esa pasión que se soltó ese día, ¿verdad? Y Cady también, pero Cady siempre tiene ese problema. Hay tanta locura en los platos que a veces peligra de tantas cosas que ella le pone ahí a él, ¿no? Sí, Cady tiene tan buenos sabores y tiene tan buenas ideas, pero se pone nerviosa. Se estresa. Sí, se estresa demasiado. Ojalá que hoy pueda... Canalizar. Canalizar. Sí, enfocarse y poner el desempeño en el platillo. Definitivamente. Y bueno, Manuel nos ha ido sorprendiendo, pero como que ahora bajó un poco, ¿no? O sea, lo que presentó ahí en Homestead, pues, o sea... ¿Cómo resulta ahora? Estamos esperando mucho de estos tres. O sea, porque la presentación puede ser muy buena, pero si el sabor no está, no está. Exacto. Es muy importante eso. ¿Ella qué echó allá? Los chalotes, el ajo y el perejil. ¿Para qué el perejil? Te va a poner negro, es lo único. ¿Qué les parece este reto? Tiene sentido, porque la verdad se empezó con el campo, se empezaron con los productos del sur de la Florida, como verduras. Y dicen, ah, bueno, acá termina. No, hay más productos, pero productos que son no tan, digamos, comunes, y acá lo tenemos. Quizás el menos común sería el huevo de emu, ¿no? Las zancas de rana, pues, en realidad, o sea, es una... O sea, en técnicas francesas eso es facilísimo. Es un clásico, ¿no?, de la cocina internacional, podemos decir, ¿no? Así es. Y, mientras lo que no es tan tradicional, es poco común, es el caimán. Ah, ahorita se puede ver que Kadi ya está abriendo su huevo de emu, y pues... A mí lo que me dio risa es ver las cargas de terror. Lo que se olvida es que un huevo es un huevo. Y en este caso equivale a una docena de huevos. Puede ser unos aviolis con las zancas de rana, utilizando el emu-ed como la base principal para la pasta. Me estoy jugando todo por todo. Es la final y... Y, bueno, se siente la adrenalina. Todos queremos llegar. Cocinar con el corazón, con amor, que es lo único que creo que todo lo que estamos aquí hacemos. Y cocinar me hace feliz. O sea que, para mí, cocinar... Siempre... Cocinar vamos a aprender. Voy a hacer un puré de papa con huevo de emu, y también voy a hacer el caimán. Es mi... Mi proteína también. Son dos proteínas las que voy a usar. Voy a combinarlo con el puré de papa, y una salsa amarilla a base de pimiento amarillo. Voy a hacer una torta primero, de ahí lo voy a convertir en roll, para... Y... Y rellenarlo con aguacate. Este plato para mí representa mi paso hacia la final, que es muy importante. Y, bueno, estoy aprovechando cada segundo, cada minuto del tiempo que estoy acá. Puede ser la última vez que cocine acá. Da... Da sentimiento. Porque ha sido un camino largo llegar hasta acá y... No sé. No sé qué va a pasar. Cocineros, solamente les quedan 30 minutos. Sí, chef. Sí, chef. Oído. Estamos en... No sé cómo... O sea, las papas con el guiso. Hola, chef. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer como una especie como de guisito... ¿Como provenzal? Más o menos, pero... Más o menos, pero... Después. O sea, primero voy a hacer... Y luego le voy a hacer provincial todas mis patitas de... De... ¿Cómo se llama? De rana. ¿Nunca comiste rana? No. 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 Todavía no sé cuál me gusta más. Parece el pollo. Si así, o si me gustan todas completitas. Estoy viendo, ¿me entiendes? Que sí, es muy importante que no pierda de vista el... El emplatado, el sabor, la creatividad... Muy importante. Prometido. ¿Eh? Ya, concéntrese. Gracias. Ya. Hola, Manuel. Hola, Chef Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, con mucha adrenalina. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy cocinando papa... Oh, oscuras. Sí, papa morada. ¿Papa morada? Ajá. Lo voy a hacer eso... ¿Y cuál otra proteína? El huevo. Ok. El huevo, voy a hacer la torta de huevo para no... Y lo voy a hacer como un roll. Lo voy a cortar en roll y lo voy a ganar con un poco de aguacate. Ok. Como estilo japonés. Sí. Ok. Estoy un poco confundida. Sí. Explícame tú. Ok. ¿Por qué cambiar de tu forma de emplatado, de...? O sea, yo nunca me imaginaría que te fueras por un lado japonés. Ya viste lo que le pasó a Andrés cuando se fue por ese rumbo. Esto se está complicando mucho porque desconozco algunos ingredientes y va a ser muy fuerte esta vez. La idea de esto es lo que quiero tomarlo como el roll porque lo quiero combinar con la papa, huevo y la salsa amarilla que voy a hacer y con el aligueto. Ok. Bueno, lo único que sí te sugiero es que pienses muy bien tu estrategia. Ok. Porque... Sí, chef. Hay mucho en juego, ¿no? Sí, chef. Y no sé si tomar riesgos ahorita cuando estás tan cerca de la final es una buena idea, ¿no? Sí, chef. Manuel está pánico, pánico. Manuel no va a cambiar de parecer. Se va a ir con lo que se va a ir ya. Sí. 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 Se va a sacar. Se va a sacar. Hola, Cady. Hola, chef. Qué buena organización, ¿eh? O sea, ha habido una evolución que de verdad... aplausos. Gracias. Ya mira, aquí ya. Pero... Sí. Sí. Ese fuego está un poco alto para eso que tienes ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy alto, perdón. Ese va a ser quemado en la... quemado en la olla. Estaba acá. Entonces, platícamelo. Lo que pensé en el momento que vi las ancas de rana y el huevo, pueden hacer unos raviolis, en el cual utilicé el huevo como materia prima para hacer la masa con la harina. Y la voy a rellenar con unas ancas de rana, son la parte de relleno con jipota y con una salsa vodka. ¿Salsa de vodka? Sí. Ok. Está bien tu idea, pero... Sí. El protagonista principal tiene que ser ese, ¿no? Es la... Y bueno, y el huevo ya está incorporado en la pasta. Sí. Ok. Perfecto, chef. Cuida tus sabores. Mucha suerte. Cuida tu tiempo. Gracias, chef. Decidí cambiar todo el menú. Decidí cambiarlo. Estoy... voy a buscarla para hacer una mayonesa. Cocineros, les quedan 15 minutos. Se le quedan. Sí. Cindy. ¿Me das un poco de huevo? Ya va, espérate. Un segundo. Puedo agarrarlo. Toma, toma, toma. Aquí el p******ero no me lee. Sí. Bueno, ¿qué hemos visto? Los nervios a tope. Sí. Manuel lo veo muy nervioso. Estamos en la cocina de Master Chef Latino y quiere hacer un plato japonés. Lo que va a hacer es una tortilla con el huevo de emu y luego ponerle carne de caimán y hacerlo como un sushi roll. Caddy, que sí tengo que decirles que tiene la estación pero organizada como yo creo que nunca en toda la competencia había sucedido. ¿Está haciendo un raviol de anca de rana o se utilizó el huevo de emu para hacer la pasta? Sí, pero bueno, vamos a ver cómo le sale. Tal vez sea el mejor ravioli de anca de rana o es que nunca lo he probado yo. Cindy, yo pienso que va a repetir un poco lo mismo. Está haciendo un guiso de rana tipo provenzal. Ahora hay que ver cómo lo resuelve en el término de emplatado y cómo le va a dar la forma. Y con el huevo, no sé, porque al final le cambió de proteína. Y no sé bien, decidió dejar de lado el caimán y cocinar el huevo. Se tira como mala segura y malo clásico. Entonces parece que ahora estamos literalmente en un reto donde vamos a ver si los riesgos o lo tradicional es lo que supera, ¿no? Chicos, les quedan cinco minutos. Entraste a competencia por mi hijo. A él le gusta la pasta, por eso quise hacer la pasta. Hijo. Estoy emplatando y creo que me está quedando muy bien el puré. Me salió la textura que yo quería. Cocineros, último minuto. Falta un minuto y mujer precavida. Vale, agarré y voy con una antorcha y voy a darle una ayudadita a las ranitas. Ay, Dios mío, que esto sirva. Tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, manos arriba. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. Tres. Ojalá que no tengo que ir al dentista. Dos. Definitivamente tiene fuego. Uno. MasterChef Latino.